Oye, Lucho, te iba a decir algo con todo cariño. Bueno, el caiki no me gusta tanto, pero Lomoto sí lo institucionalizó al apodo, así que nosotros nos llevamos buenos recuerdos de la época contigo, cuando nos desnudamos en la Supercom, cuando hicimos radio en un colchón porque no había muebles, cuando tú dabas el informe de los movimientos intestinales del abogado Palau, cuando nos siguieron juicios, nos pusieron denuncias y tuvimos que ir a luchar ahí en la calle contra el monstruo ese sin cabeza del Estado, de Papa Estado, y por todo, por todo, por tu subversión, por tu irreverencia, por tu calidad de gente, por ser buen amigo, te agradecemos, te queremos y siempre estamos a las órdenes. ¿Llamarás alguna vez? Pues, cha. A ver, Quique, Jerónimo, yo siempre los escucho, o casi siempre, a las ocho de la mañana, estoy pendiente de la Radio Redonda, de sus movimientos, de quienes van, de quienes llegan, porque los mejores años de mi vida los viví en la Radio Redonda. Fui tan feliz, Quique, incluso con todas las tristezas. Armamos un grupazo con el Juan, con el Jerónimo, el Quique, Patricio Palau Duarte, antes con Aurelio Dávila. Fue tan genial, tan alucinante, todo lo que vivimos, los temas, el tratamiento de los mismos, hacíamos lo que nos daba la gana. Yo creo que no voy a encontrar un espacio en el que pueda moverme con tanta soltura, con tanta libertad, con tanta música, cómo discrepábamos, un día llegamos ya a la agresión verbal, mi querido, mi querido Quique, con el Homoto Meneses, que me ha sacado de quicio, este Homoto Meneses, que ha sido un c*** total, que también contribuyó para mi locura. El Juanito, con su onda futbolística, su conocimiento, Patricio Palau, que es único e irrepetible. Señoras y señores, con Esteban Ávila, yo a Esteban le quiero, le respeto, le admiro, me parece un gran periodista. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Para mí lo del trabajo presencial, eso también contribuyó a mi estado de delirio, pero créeme, Quique, que los recuerdo con tanto cariño a ti, a Jerónimo, a todos, absolutamente a todos, a los oyentes, a los seguidores. Entonces, es inigualable lo que hicimos, inigualable por lo original, inigualable por lo natural, por lo espontáneo, por lo auténtico de lo que hicimos. Te quiero agradecer, Quique, por invitarme. Jerónimo, a ti también. Gracias, Chapa, gracias por invitarme. Me siento honrado y en mí siempre encontrarán un amigo. Los admiro, les escucho, me río. Tú sabes, Quique, que el Jerónimo es mi ídolo, así que te lo digo y te lo diré siempre. Gracias a ustedes por ser como son. Gracias por invitarme siempre a las órdenes. Y disculpen no haber podido salir desde el arranque como debimos haber salido. Salió bien, salió bien. Luis Miguel, si tendrías que irte al Mundial, pongamos que Canela te envía al Mundial, pero te van a enviar con el equipo de fútbol FM. ¿Con quién no te gustaría que te manden? ¿Con quién no te gustaría estar en el Mundial de compañero? Con todos me gustaría estar. Ah, no, la plena. No habrá problemas de compartir una habitación en Qatar. Este tema del Mundial es jodido. Este tema del Mundial, les digo, ya saben quiénes se van, ¿no? ¿En la corporación o no? Dicen que, a ver, de lo que nos dijeron, Lucero creo que sí se va. Sí, Lucero. Ya creo que lo anunciaron incluso en la redonda. Se va también Javier Ceballos, Patricio Díaz Guevara, el pasante. Esos son los cuatro que van. Los de siempre. Ahí entro yo en la onda. Ahí entro yo en la onda. Al pasante le mandarán. El chantaje psicológico, emocional, poniéndole al dueño entre la espada y la pared.